Nats Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestra cita de todos los domingos a las 9 de la mañana a través de Caracol. Este tema que se llama Chico Problemático de Nash Scratch nos da la entrada a nuestro encuentro de hoy. Les estamos saludando desde la ciudad de Medellín en el Parque Biblioteca Belén, donde se celebra la Feria Escudos del Alma, organizada por Red Papaz. Agradecemos a Red Papaz la invitación que le ha hecho a Enfamilia a hacerse presente en este auditorio. Les saludamos en nombre de la Alianza Caracol Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como siempre, todos los domingos en este encuentro en el que estamos a través de la cadena básica de Caracol, a través de Radio Recuerdos, también saludamos a quienes se conectan en www.caracol.com.co y por supuesto, a todos los tuiteros que nos siguen en arroba y cbf Colombia numeral en familia. La Feria Escudos del Alma en la ciudad de Medellín en esta oportunidad se centró en un problema fundamental que está aquejando a todos los colombianos y valga decir, a todos los países del mundo, porque el acoso escolar se ha identificado en todos los lugares, con mayor o menor grado, con distintos tipos de problemas, pero en el fondo siempre con este tema de la violencia en las escuelas. Por eso nos acompañan hoy en el estudio para hablar de este asunto dos chicos. Siempre ustedes saben que nos gusta mucho comenzar nuestro programa con historias reales, con historias de vida. Natalia Morales y Felipe Reyes, estudiantes del Colegio Teodoro Herz, nos acompañan hoy y han accedido a contarnos la historia de lo que ha ocurrido en el colegio. También está con nosotros Nober Ruiz, profesor del Colegio Teodoro Herz. Es un colegio que se encuentra ubicado en el Alto de las Palmas, aquí en Medellín, y es líder en este proyecto Anti-Bullying Ana Frank. El proyecto busca que los jóvenes asuman desde su propia vida este problema, que ha sido uno de los aprendizajes que hemos hecho en el encuentro aquí en la ciudad de Medellín. De modo que, un saludo muy pero muy especial a Natalia y a Felipe. Comencemos con las damas. Natalia, ¿cómo fue la historia? ¿Cuándo comenzaron ustedes a identificar que el colegio tenía problemas de acoso? ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién dio la voz de alarma? ¿Cómo empezó la historia? Bueno, es un placer estar aquí. Nuestro profesor Nober Alonso, en un viaje a Israel, trajo como la idea del proyecto. Se empezó a trabajar con varios alumnos, y él fue el encargado de mirar qué problemáticas y qué conflictos había en el colegio. Entonces empezó a trabajar con cada uno de nosotros, aparte nos sacaba y empezó a mostrarnos la salida a esos conflictos que teníamos y a aceptar nuestra historia como era. Mejorar, no solamente mejorar nosotros, sino como ayudar a las demás personas. Saber cómo es lo que nos equivocamos y mostrar al mundo la importancia de respetar a los otros. Creo que este proyecto cada vez crece más. Le enseñamos a la gente cosas, o sea, valores importantes y fundamentales. Entre los planteamientos que hemos escuchado en el encuentro de hoy, Felipe, es que a veces no nos damos cuenta que lo que está pasando en la comunidad escolar es acoso. ¿Por qué no lo identificamos así? Decimos, no, es un juego, es una recocha, decían en mis tiempos. Yo no sé si todavía se utiliza la palabra, eso es una recocha. ¿Les pasaba a ustedes que cuando empezaron a darse cuenta, lo que era una recocha realmente era acoso? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación hoy. Pero sí, todo el tiempo pasa. No solamente con nosotros, sino con todas las personas. Uno va a cualquier parte y habla sobre el bullying, e inmediatamente se dice, no, es que la mitad de las cosas no es bullying, es una recocha. Y uno se ve mucho en los colegios que el profesor dice, no, pero es que o se lo merecía o están jugando, vea que están riendo. Y esto es mentiras. A nosotros mismos nos pasó, yo fui una víctima. Y a cada rato yo iba donde la psicóloga, mira, me están molestando. Ah, ¿cuál? Eso es un juego. Es algo muy complicado y es muy difícil de ver. Pero ya en el momento en que uno nunca puede pensar que eso es un juego. La violencia no es un juego, la violencia no es, nunca es buena. Siempre hay alguien sufriendo detrás de eso. A ver, pero Felipe, ¿a ti por qué te molestaban, por ejemplo? Para que pongamos a recordar un poquito, y yo me atrevería a recordar un poco lo que me pasaba a mí, comparamos a ver si eso es bullying o no es bullying. Bueno, pero entonces, ¿ciera la historia completa desde pequeño o ya más próxima? ¿De pequeño por qué te molestaban? Bueno, listo, yo cuando estaba en primaria, yo era muy bajito. Era casi no bajito del salón y era gordito. Entonces me decían o buñuelo o botija. Entonces ahí arrancó, entonces el buñuelo, que Felipe, toda la cosa. Después cuando fui creciendo, entonces yo era muy buen estudiante. Entonces también apareció nerdo y todas las cosas. Después, pues comencé como mi parte deportiva, mi vida deportiva. Entonces me arranqué a quebrar los brazos, las piernas. Algo muy normal, pero cuando llegas a tener 16 yesos en tu vida, pues aparecen apodos como el patecumbia o mani quebrada. Entonces ahí llevamos en cinco apodos, estaban yo en quinto y primaria. Luego, cuando yo llegué a sexto, en el 2006, sale una novela muy famosa en Colombia, que se llama Los Reyes. Mi apellido Reyes. Y en la novela estaba un niño llamado Totoy. Entonces se les dio la maravillosa idea de decirme Totoy. Entonces era Totoy para arriba, Totoy para abajo, que aquí, que allá. Y arrancaron a quitarme la comida. Me robaban la comida del morral. Me escondían el morral. Un día llegué yo del descanso y... ¡Ay, Totoy! ¿Y su morral dónde está? Y me puse a buscarlo. Lo encontré tirado desde el balcón del colegio. O sea, tres pisos abajo ahí en la manga. Entonces, básicamente, pues eso fue siete años de mi vida escolar. De primero a séptimo, viviendo bajo apodos. De pronto lo que ocurre es que... Y esta pregunta va para el profesor Noves Ruiz. ¿Antes eso no se llamaba coso o es que nos hemos vuelto muy susceptibles? A ver, profesor. La historia mía se parece mucho a la de Felipe. Yo no era gorda, sino al contrario, flaca. La más flaca del colegio. Y todo el tiempo se burlaban de mí por flaca. Y me decían garza en convalescencia. Y había una profesora que se divertía tirando el balón duro en básquetbol para que yo me cayera. Pero en ese tiempo no hablábamos de eso. ¿Era que no éramos tan susceptibles? ¿O es que de verdad estamos enfrentando un fenómeno diferente? ¿Qué le dice su experiencia? Bueno, muy buenos días, don Judit. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este trabajo es muy interesante porque cuando uno empieza a reconocer la información sobre el bullying, es que uno se da cuenta de lo que realmente está sucediendo. Cuando uno se acerca a la parte teórica y observa a los alumnos, uno dice, vea, aquí se están dando cosas que uno antes no veía. ¿Sí? Entonces, puede que se digan apodos, pero para uno parece algo normal. Pero cuando uno lee en el rostro de los alumnos, cuando uno se da cuenta cómo actúan ellos, uno dice, en el fondo este niño, este joven, está sufriendo. ¿Cierto? No le está gustando esta molestadera, que nosotros creemos que simplemente es una molestadera. Esa es la clave del asunto. Entonces, el problema no es que existan esas conductas que seguramente han existido a lo largo de toda la humanidad, sino que esas conductas terminen afectando el desarrollo de ese ser humano, terminen afectando su seguridad como persona, su crecimiento individual. Ahí es donde está el bullying, ¿verdad? Y es ahí donde uno encuentra la oportunidad de trabajar. Es decir, muchas veces, esto es muy difícil en el sentido de que necesitamos dedicarle mucho tiempo a estos alumnos. Cuando uno ya ubica situaciones concretas, no solamente de víctimas, sino de victimarios, observadores, o de los tres, porque esto, esto no, uno no debe marcar a los jóvenes con ese sentido, porque a veces, como contaba, cuenta uno de mis alumnos que es conferencista, dice, en la mañana yo puedo ser víctima, a las ocho, a las nueve puedo ser victimario, y a las diez puedo ser simplemente observador. Claro, entre otras cosas porque muchas de estas personas que sufren el acoso, algún día se desquitan, entonces se convierten en victimarios. Y a veces es mucho peor. Pero, en este sentido, nosotros estamos acostumbrados a darle nombre a todo. Ya apareció el nombre de bullying, se volvió de moda. Cuando yo escuché la palabra, como dijo Natalia, yo la escuché fuera del país, en Israel, y empecé a trabajarlo. Cuando yo llegué aquí, no se manejaba el tema. O sea, hace más de cuatro años no se manejaba el tema así fuertemente, nadie conocía el término como tal, y empecé a trabajarlo con los muchachos. Y fue ahí donde empezamos a darnos cuenta y uno empieza a observar. O sea, el proyecto no inició como respuesta a que hubiera problemática de bullying, aunque la hubiera.